¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y un patrón muy interesante que he estado notando ya hace un buen tiempo es una extraña relación que existe entre Litecoin y Bitcoin. De hecho, esta semana les estuve compartiendo un tweet en el que les comentaba que no sé si lo han notado, pero Litecoin anticipa muchas veces el comportamiento del Bitcoin. Voy a tratar de hacer un video para explicar de una mejor manera ese patrón. Bueno, hoy estamos con esta entrega para tratar de analizar cómo podemos usar Litecoin como una herramienta para anticipar el precio del Bitcoin. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! LITECOIN Recordemos que Litecoin nace de un hard fork o de una bifurcación de la cadena original del Bitcoin y en realidad ellos no pretenden ser, digamos, una competencia directa de su moneda madre tal vez como si lo pretende hacer monedas como Bitcoin Cash sino ellos más bien quieren convertirse como en la versión más ligera, más rápida y efectiva para este tema de los micropagos pero más allá de esta, digamos, de esta naturaleza técnica que las relaciona obviamente parece que también están estrechamente relacionadas en el comportamiento del mercado es decir, a partir del análisis técnico tal vez porque pues tienen una audiencia muy similar tienen usuarios o inversionistas que tal vez le están apostando a estas dos versiones entonces por un lado los inversionistas tratan de apostarle a la versión ligera y por el otro lado también obviamente a la versión original tal vez en este caso el Bitcoin para el tema de resguardo de valor en el tiempo entonces es muy interesante porque precisamente este fenómeno de los inversionistas o los usuarios está creando una especie de réplica de patrones como lo vamos a ver a continuación entonces veamos el primer ejemplo que efectivamente surge en junio del 2018 entonces acá vemos como, por ejemplo, y aquí cabe destacar que pues les puedo dar un sinnúmero de ejemplos pero pues no quiero hacer este vídeo tan largo entonces vamos a ver tal vez como unos dos o tres ejemplos para que entiendan muy bien mi punto entonces vemos como en marzo, en abril, también en mayo el Litecoin estuvo prácticamente repitiendo el mismo nivel de piso el mismo nivel de soporte en los 109 dólares aproximadamente y luego el 10 de junio fue cuando efectivamente tuvo este rompimiento de soporte obviamente muy prolongado como lo ves aquí en pantalla que fue lo que posteriormente pues generó toda esta tendencia bajista que lo llevó incluso a estos niveles y son los niveles récords más bajos que ha tenido Litecoin hasta este momento aproximadamente en los 22 dólares y por el otro lado pues tenemos al Bitcoin que precisamente para el, digamos para el año de 2018 tuvo un fenómeno muy similar pero 5 meses después entonces recordemos la fecha de junio de 2018 de Litecoin y ahora veamos como entonces en septiembre, luego también acá en octubre todo este tiempo, bueno de hecho desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre pues estuvo prácticamente el Bitcoin en el mismo nivel de soporte es decir en los 6100 dólares aproximadamente y pues estuvo en noviembre, más o menos en noviembre 14 este rompimiento de tendencia, este rompimiento acá de soporte que pues lo llevó también a unos niveles muy bajos más o menos de los 3180 dólares en diciembre del 2018 entonces como ves prácticamente se replicó la misma tendencia es decir respetando niveles de soporte en muchos meses y luego cae, tiene toda esta corrección pero 5 meses después entonces prácticamente nos muestra como Litecoin estuviera como anticipando como mostrándonos, mire esto es lo que está pasando con mi mercado tal vez en Bitcoin puede suceder lo mismo pero meses después veamos otro ejemplo pues para seguir consolidando esta explicación entonces por ejemplo en diciembre del 2018 entonces como veníamos diciendo vamos a ver Litecoin primero precisamente entonces teníamos todo este nivel de caída llegamos acá a los 22 dólares y luego vemos como en diciembre del 2018 repito rompió entonces este nivel de resistencia en los 28 dólares y fue cuando comenzó a tener todo este crecimiento entonces acá tenemos diciembre del 2018 es muy importante esta fecha y también luego tuvo otro rompimiento de tendencia luego que estuvo como en este túnel de fluctuación acá en los 40 dólares que pues al romper entonces esta resistencia pues luego generó lo que ya todos conocemos y es el crecimiento enorme que ha tenido o la recuperación enorme que ha tenido Litecoin a lo largo del 2019 llevándolo pues a los niveles récord de los 144 dólares que ya vamos a comentar ¿Qué pasó entonces con el Bitcoin? Con el Bitcoin pasó también algo muy similar entonces veníamos entonces en esta fecha de Litecoin es como ves acá más o menos tuvo este rompimiento acá el 17 de diciembre del 2018 y el Bitcoin tuvo ese mismo rompimiento de tendencia acá pero ya el 19 entonces dos días después y acá también surge el mismo fenómeno de rompimiento de tendencia posterior como es este que tuvo Litecoin en febrero del 2019 pero el Bitcoin lo tuvo para abril entonces dos meses después entonces es muy interesante ver cómo efectivamente va anticipando puede servir como un indicador de anticipación ¿Qué está pasando en estos momentos? entonces la relación pues obviamente como lo veíamos entre estas dos monedas pues parece que se está reforzando cada vez más en las yo diría como en los últimos meses y ahora parece que los efectos son mucho más anticipados es decir se ven mucho más rápido lo cual lo hace pues más atractivo para nosotros como un indicador para identificar un patrón claro y por tanto pues un comportamiento futuro por ejemplo vemos como en Litecoin en junio 22 acá este nivel récord que ves acá en pantalla que llegó como les venía comentando más o menos a los 145, 146 dólares aproximadamente luego tuvo entonces después de tocar este techo tuvo esta resistencia y pues empezó a tener este nivel de corrección y prácticamente ha estado pues en este mini túnel de fluctuación que lo dictamina digamos esta resistencia la línea EMA de 21 días azul que ves aquí en pantalla ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? entonces con el Bitcoin pues en vez de digamos tener este nivel récord el más o menos el 12 de junio el Bitcoin lo tuvo para el 27 de junio digamos el 26 de junio entonces como ven es prácticamente dos semanas después es decir si pudo anticipar Litecoin lo que podía pasar con el Bitcoin también tuvo un nivel de corrección y ha estado pues como lo hemos mencionado en anteriores vídeos en este túnel de fluctuación más o menos entre los 9200 y los 13 mil dólares aproximadamente y otro punto interesante es que Litecoin la semana pasada digamos tocó entonces este nivel de los 78 dólares que parece ser pues este nivel de los 9 mil dólares de Bitcoin y luego tuvo esta recuperación entonces tuvo esta recuperación el 17 de julio y acá el Bitcoin la tuvo el pues digamos que prolongadamente la tuvo en realidad el 18 de julio entonces como ves prácticamente está como replicando un poco como que el Bitcoin está siguiendo lo que le va dictaminando Litecoin entonces pareciera digamos en rasgos generales que los inversionistas primero ingresan invierten en Litecoin ven como se está comportando la plataforma como la utilizan como una especie de ensayo de error y luego cuando ya ven que hay una tendencia clara sencillamente pues invierten en Bitcoin para tener obviamente un margen mucho mayor de ganancia a partir de un mayor nivel de liquidez que tiene Bitcoin frente a Litecoin entonces pues efectivamente existe esta relación entre estas dos criptomonedas pero ahora como nosotros pues podemos aprovechar esta relación bueno mi primera recomendación es como les he comentado en anteriores videos es que si en realidad no tienes mucha experiencia en este tema del trading diario pues en realidad no te desgastes como comprando y vendiendo Bitcoin constantemente porque pues vas a perder mucho dinero y tiempo en el camino y porque pues la verdad no vale la pena estar como tratando de seguir si no tienes un camino claro si no sabes exactamente qué es lo que estás haciendo a partir de muchos indicadores yo en realidad me he dado cuenta que el Bitcoin es de tendencias en un marco general entonces si por ejemplo lo vemos desde la perspectiva macro pues podemos darnos cuenta que es básicamente de tendencias es yo el Bitcoin lo veo a pesar de tal vez uno ver una gráfica muy caótica de para arriba para abajo pues tiene un comportamiento muy armónico a partir de túneles de como de mini túneles de fluctuación en el camino entonces por ejemplo vemos como acá ya claramente se ha demarcado desde mayo hasta junio de este año un mini túnel de fluctuación entonces si uno puede determinarlo por ejemplo puede ingresar acá a estos niveles de los 7500 dólares y luego esperar para tener digamos acá efectivamente establecer este nivel de resistencia que te podría permitir entonces salir de ahí y ganarte aproximadamente un 18% lo mismo sucede digamos si vamos un poco más atrás es decir en abril hasta mayo este periodo comprendido entre abril hasta mayo pues si lo vemos acá tenemos también un nivel de ganancia de un 13% y acá también lo podemos ver entonces vemos febrero y vemos como más o menos tenemos un túnel de fluctuación de un 15% entonces si ya identificas un túnel de fluctuación pues mi recomendación es entrar en los niveles de soporte obviamente cercanos y tal vez cuando veas que haya un rebote de ese de ese piso que te permita entonces decir ah bueno ya va como otra vez a una tendencia alcista que puede entonces rebotar en su nivel de resistencia inmediato y acá en este punto pues sencillamente sacar y de esta manera obtener una ganancia a veces esperamos que no que la moneda tiene que crecer un 30% para yo poder salir o tiene que caer un 30% para yo poder entrar y pues en el camino pierdes muchas oportunidades por ejemplo en mi caso como acá les he comentado en anteriores videos en mi cuenta de twitter yo he identificado claramente este túnel de fluctuación entre los 9200 y los 13000 dólares y pues ya yo he tenido niveles de entrada que aquí también los he mostrado en los 10500 9500 y 9200 con estas compras que he hecho en estos momentos sencillamente estoy esperando lo tengo ahí y me parece muy interesante esta mini tendencia alcista que se está presentando acá con este rompimiento de la línea EMA de 21 días esta línea azul que ves acá porque de obviamente continuar este ascenso cuando llegue aquí a los 13000 dólares pues podría obtener algún nivel de ganancia que me podría representar aproximadamente un 48% lo cual es claramente muy atractivo en cuestión de obviamente solo un mes ahora yo sé que una pregunta que tal vez tienen todos ustedes en estos momentos es cómo poder precisamente identificar anticipadamente cuando ya se rompe este ciclo de tendencia y la moneda o se va más allá digamos de este nivel de soporte o sencillamente rompe ese nivel de resistencia como pareciera que lo está haciendo acá el Bitcoin en estos momentos y salta al siguiente nivel en realidad hay muchos indicadores que podemos ir viendo más adelante como para no hacer este video tan extenso pero por ahora me gustaría compartirte dos entonces el primer indicador que me gustaría compartirles es el de BitMEX Funding que de hecho en un anterior video yo les estuve mencionando lo estuvimos utilizando para el análisis y este indicador lo que muestra es prácticamente como la percepción que tienen los inversionistas sobre el precio futuro del Bitcoin entonces si vemos que las barras están en un nivel superior si en la parte de arriba significa que ellos tienen una percepción positiva de lo que va a ser el precio del Bitcoin en adelante entonces lo que muestra es que los inversionistas le están apostando en largo le están apostando en longs digamos en la expresión en inglés o si por el contrario vemos las barras en la parte inferior si en la parte de abajo significa que ellos no tienen una percepción positiva acerca del precio futuro del Bitcoin y por tanto piensan que la moneda va a caer y pues así entonces es como ellos le van a apostar en cortos le van a apostar en shorts y pues aquí es muy importante que tengas en cuenta los tiempos de las velas si lo ves en el mediano plazo si lo ves en el corto plazo por lo siguiente porque digamos en este caso en las velas de un día pues vemos como todavía existe una tendencia bajista pero si lo vemos en velas de cuatro horas es decir en una percepción mucho más a corto plazo pues claramente hay un cambio de tendencia que nos podría entonces estar indicando que tal vez está como comenzando ese cambio de tendencia alcista en este caso obviamente ya con unos mayores niveles de comprobación pero por lo menos se está alertando bueno parece que las cosas están cambiando que más voy a utilizar otros indicadores para tratar de comprobar esta tendencia y el segundo indicador sería precisamente el del análisis de Litecoin para anticipar que puede pasar con el Bitcoin entonces combinándolos estos dos pues me parecen como dos herramientas como tratar de tener dos filtros dentro de todo tu criterio inversionista para entonces por ejemplo si tú analizas que Litecoin está cayendo si que tiene una gran caída entonces dices bueno pareciera que en los próximos días Bitcoin también pues podría caer pero si el Litecoin entonces te dice efectivamente pareciera que va a haber una caída bueno ahí lo puedes comprobar o si por el contrario te indica no pareciera que se está formando una tendencia alcista ah bueno entonces ya ahí te haría pensar y te podría entonces dar como otro tipo de observación por eso es que me parece muy clave que siempre estés combinando ese tipo de indicadores y si por el contrario pues ves que efectivamente Litecoin tiene un gran ascenso y te lo comprueba y respeta obviamente un indicador como el de BitMEX sobre el precio futuro pues ahí estarías como reafirmando lo que puede pasar en realidad todo este tema del análisis técnico pues digamos que tiene que ver sencillamente con las confirmaciones entonces tú cada vez vas a confirmar si lo que tú estás analizando es cierto o no o tiene unas altas probabilidades de realizarse y por eso necesitas unos buenos indicadores por ejemplo en estos momentos el Bitcoin nos está mostrando un interesante rompimiento de resistencia en este nivel de la línea de EMA de los 21 días porque ya en estos momentos prácticamente se está acercando a los 11 mil dólares pero Litecoin no nos está precisamente confirmando este rompimiento de tendencia ya que como vemos se ha estancado en el precio acá en esta línea de los 21 días y si lo tratamos como de corroborar entonces con el indicador de BitMEX y prácticamente no vemos como una tendencia clara ya que pues está prácticamente ahí estancado en término medio y si lo vemos en velas de 4 horas pues si se ve precisamente un crecimiento si un cambio de tendencia pero no tan claro como por ejemplo acá con este nivel superior y al digamos tener una radiografía como estas yo todavía no me lanzaría a tomar alguna decisión o a tomar alguna acción ya que pues no tengo una tendencia clara de hacia dónde puede ir y por tanto pues sería mucho más arriesgado pero como ves es muy interesante combinarlo ya que de esta manera tú puedes tratar de evitar errores y de tratar de disminuir ese tipo de percepciones erróneas que puedas tener sino tratar de en el mayor nivel de comprobaciones pues tratar de tener un análisis y una decisión mucho más objetiva y mi conclusión precisamente con todo esto es que el trading de bitcoin pues no se trata de sobreanalizar 40, 50, 100 indicadores que el hombro aquí que se formó acá que una cabeza que la verdad es que a veces como que botas mucho tiempo estás como tratando de ver muchos análisis y este dijo esto, este dijo lo aquello y a mí me parece que el análisis del bitcoin como tal es precisamente tratar de aprovechar esos ciclos del mercado esos mini túneles de fluctuación que hemos hablado y sobre todo tratar de aplicar las formas y los indicadores que tú conoces y que se te facilitan tratar de sobreanalizar el mercado con una cantidad de indicadores que a veces pues son mucho más difíciles de digerir sobre todo para las personas que están comenzando entonces lo más fácil que puedes hacer es identificar tendencias como les estaba mostrando si hay rompimiento si hay un rebote digamos en un nivel de soporte entonces llegó acá y más o menos tocó acá en este punto entonces ahí te puedo indicar bueno ya parece que cambió la tendencia y ahí es un buen momento para entrar eso es todo es realmente muy fácil lo que pasa es que a veces pues tendemos como a complicarlo todo o enredarnos por tratarse de una criptomoneda de un activo como nuevo y que se habla que es muy volátil y que es algo que es nuevo entonces tengo que tener mucho cuidado y tengo que sobre analizarlo y en realidad no es como digamos se comporta como cualquier otro activo muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega sobre esta extraña relación que existe entre Litecoin y Bitcoin espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes que piensan si en realidad ven o han identificado esta relación del Bitcoin y Litecoin si la ven real o es mera coincidencia como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y bemanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 ¡Suscríbete!